¡Arriba! 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 Desde hace tiempo que no nos comemos ya tienes novio, te echo de menos él no te entiende como yo te entiendo y ni te lo met como yo te lo met mejor que él nunca va a hacernos ni anotando mis truquitos en un papel como yo nunca te va a hacer el amor no lo que perdiste en mí lo estás buscando en él mejor que él nunca va a hacernos ni anotando mis truquitos en un papel lo único que tenemos en común es que no te lo llegamos a poner la baby mami una foto me dice que esto queda entre nosotros y muchos corazones rotos será que el novia la dio siempre me me busca cuando le pelee la hizo cambiar bebecita uah bebecita está más rica que ayer que bueno fue volverte a ver se ve que no te sabe querer conmigo tan mejor que con él conmigo tan mejor que con él bebecita está más rica que ayer te lo juré que me voy de a ver se ve que no te sabe querer conmigo tan mejor que con él no te llama como yo y tú lo sabes estoy llorando casarela si se acabe baby mientras tanto tirulas en calle esperando que te escapes y me llames baby te puse en mi contra esta sedosa te dejaste de salir fue venenosa baby tío somos frikis otra cosa él no te lo metes como juguete mi esposa tus puntas débiles yo los conozco te doy mal cuello te beso el oh 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 Bebecita, estás más rica que ayer Qué bueno fue volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Bebecita, estás más rica que ayer Te lo juré que me volverte a ver Se ve que no te sabes querer Conmigo te es mejor que con él Él no podía hacer que tú paraste amarme Le diste cuenta que no es fácil olvidarme Yo te fallo y lo que ha hecho es de quitarte Por eso ni te busco, tú no puedes lastimarme Si tú me perdonaste, perdona lo que hicimos Ustedes no son ni la mitad de los que tú y yo fuimos Yo era un ignorante y manejarlo, no supimos A veces lo que damos no es lo que recibimos Yo no tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Ya ni tengo tu contacto, pero si tú quieres Sigo siendo el nene y me escribe Tírame al DM, no va a estar peleando Tú no eres Shakira, ni yo pique Tírame al DM, no va a estar peleando Tírame al DM, no va a estar peleando Tírame al DM, no va a estar peleando ¡Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Gracias!